Te vas a cortar abuelo No, cayó agua para caer Están echando un poquito de agua Chiquirrimpa Chiquirrim Para que te rasures Me la pago aquí a la abuela No, me la pago Mira, lo dejaste crudo Me pasó Con esta coche no quiere Como Lulú se quiere A ver Es que la tienes que buscar al modito No, ni sabe ni manejar la huella Pero Dice que sigue manejar Las hermosas eran Coger Hay pendientes Está congojado Claro, con el cuchillo Acá por este lado Vira, se puede ir con el cuchillo No, no, no No, no, no 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 aquí es todo el tiempo raro pero no nos tiene esta con Carlos ese de de beca es que él lo agarra a casa es que en un día la pernache pernache le de refresco vuelta hasta que lo lleve esta raro las piernas creo si soca que eso si que eso si a todos apagando de veracos los hombres ya le voy vamos a echarle como si fuera como si fuera para leche la asesorica es la buena ahorita y 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